¡Hola, mi familia! ¿Cómo están? Yo soy la Karenchis y esto es Sin Carne, por favor. ¡Hola, mis pichis! Oigan, yo aquí ando muy emocionada. Estamos a una semana de que sea la edición 2 de la Ola Vegana. Y por eso acá les traigo la edición 1 que estuvo increíble, de verdad. Fue lo máximo, yo lo disfruté muchísimo y por eso no me quería quedar. Y dije, güey, cuando sea la próxima edición yo voy a ir. Y pues sí, ya casi es la segunda edición en la que yo voy a participar el día sábado. Y va a estar el plantívoro, Marco Antonio Regil, que obviamente yo estoy soñadísima porque de verdad que Marco Antonio Regil fue mi inspiración. Yo la primera vez que vi este doblaje que él tiene de paredes de cristal, yo dije, no vuelvo a comer animales. Entonces, estoy muy emocionada. Van a estar mi amiga Pau de TV Vegan Booty, Sinaí, nuestra Nutri, que es increíble, Scarlett. Van a estar muchísimas marcas. Entonces, yo estoy demasiado feliz. Y voy a ver a todo el team veganizadores, que es de las cosas que más me emociona. Y conocer a la de YouFamilia, que también es de las otras cosas que yo digo, ¡guau! Entonces, verdaderamente estoy muy feliz. Y por eso les quiero enseñar la edición 1, que estuvo increíble. Realmente había muchas personas, muchos negocios. Había comida deliciosa y unas mesitas muy cute para que pudieras comer con tus amigas. Y conocías a muchas personas y muchos negocios que a veces vemos por el internet. Y aquí los veías en vivo. O sea, de verdad que estuvo bien bonito, bien bonito. Y el lugar está grandísimo. Es que yo quedé enamorada. Aparte es pet friendly. Entonces, podría decir que con tus perritos. Y todo muy bello. Ese día sábado que yo llegué, porque yo soy de Chiapas. Y el día sábado yo llegué súper temprano con Fer y Fergie, que ahorita las van a ver. Entonces, llegué y nos fuimos a alistar. Fuimos al R&B que me iba a quedar. Fergie y familia, ya vamos al festival. Dos horas arreglándonos. Dos horas. Y vamos bien tarde. Es el momento de estar. Aquí llegamos, pero no alcanzábamos el R&B. Entonces empezamos a checar las llaves. Y después de eso ya nos fuimos a la hora vegana. Llegamos, comimos. Vimos a parte del team veganizadores. Súper rico. O sea, súper rico. Comimos, pues. Y también mi team. ¿Por qué no? Y ahí estábamos comiendo con el team. Luego ya me tocó la hora de mi conferencia. Y pueden ver, la disfruté muchísimo. Yo me sentía soñadísima. Ahí estábamos de que diciendo sin carne, por favor. Y justo el team, nuestro voluntariado que tenemos, decían unas palabras. Así que los dejo para allá. Y para el festival aquí en la Ciudad de México. Es fundadora del proyecto Sin Carne, porfa. Y cofundadora de Be y Reto. Activista del amor y de los animales. Hoy nos deleitará con su plática. Quiero empezar con el veganismo. ¿Cómo le hago? Bienvenida a la ola, Karen. Ay, muchas gracias, oigan. Ay, qué bueno que vinieron. Yo estoy feliz de verlas, de verlos, verles. Y pues bueno, vamos a empezar. Dios santo, yo así de que siento que conozco a todas las personas que están acá. Y me llena de emoción y saber que estamos juntas, juntos y juntes en este bonito camino que es el amor por los animales. Bueno, yo aquí dejo, voy a empezar con mi presentación. Porque de que la hicimos con mucho amor, lo que más me inspira todos los días a levantarme son los animales y saber que me eligieron a mí y que los eligieron a ustedes porque están acá. Entonces, sí, están acá. Yo creo que es que un animalito los eligió y por eso es que estamos acá reunidos. A ti te quitan un brazo, ¿cómo estás? ¿Te duele, no? Dices, híjole, ay, no, me duele mucho. Hasta con un rato y yo andamos llorando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, yo soy Amy y yo estuve desde el primer bellerreto. y ya por fin ya estamos para todos sin carne oye va a quedar chidísimo mi amiga es soltera ama a los animales es emprendedora emprendedora, chingona come mi carne por favor yo soy nuevo aquí yo soy nuevo aquí vine a conocer a las chicas porque veo que son machas eso es bien bueno con todo hola yo soy Paloma y soy parte de el ay fue así el primer plug hola yo soy Paloma y estoy desde el primer rey y reto y rey con carnes desde el inicio de sin carne hola yo soy Sofía soy mi guirina de Inés de acá díganle que es su victoria no es cierto no lo supero, se los juro, o sea literal me regreso al momento y quiero volver a vivirlo y bueno después estuvimos ahí llegamos al siguiente día ese día me fui a dormir al siguiente día ya llegamos con Fergie y la pasamos increíble también el segundo día ahorita les voy a dejar videitos del segundo día bello y familia ya vamos llegando ya casi, ya casi como 5 minutos lo hemos logrado ¿qué tal amiga? está buenísima la verdad te lo super recomiendo yo ya me llevo varias para mi casa porque de verdad están 10 de 10 ahí anda la bello y familia bello y familia ya andamos aquí en la Ola Vegana la verdad ha estado super bonito todo muy emotivo ayer fue super emocionante porque conocimos a toda la bello y familia y todo ha estado super padre sí, hoy también conocimos a una chica que estuvo en el bello y reto y que tiene esta cerveza y que está neta está muy chida la verdad es que yo no tomo cerveza pero esta me gustó y tiene ingredientes chidos así que híjole 10 de 10 igual le hemos encontrado a la bello y familia ¿verdad? sí todo muy bonito miren también andamos acá y esto se ve super romántico miren aquí estamos con nuestras crepas agarramos las más ricas del condado ¿cuál agarraste tú? yo agarré así de que viendo cuál es el nombre Pines Becolos y yo la de no tan especial la clásica la clásica está de vamos a montar a Sarita a ver si todas las iguales y bueno luego acabamos ese día con las personas bellísimas que organizan la Ola Vegana que yo quiero con todo mi corazón a Julio a Sil no es que yo no me voy a emocionar a nadie porque neta les quiero a todos todo el team de Abasto Vegano de Gracias Madre Taqueriosa increíble todo lo que están haciendo este mar que están haciendo esta Ola Vegana me encanta y me inspira demasiado entonces si ustedes viven en la CDMX o muy cerca de verdad vayan a la segunda edición que va a ser increíble no se los puedo contar porque van a pasarla increíble aquí estoy con los organizadores de Ola Vegana Feliz y no inventen estamos felices porque hubo a ver cuéntanos hubo más de 5.000 personas esperábamos 3.000 en ambos días y hubo más de 5.000 así que estamos súper súper agradecidos contentos cansados pero principalmente súper felices por todo lo que lo que se está logrando todavía así que súper agradecidos por todos todas y todos de los que vinieron de verdad el corazón gracias exacto muchas gracias hubo un montón de pláticas comida deliciosa neta no se pierda en el siguiente ya estamos aquí pensando ¿cuándo va a ser? híjole pero pendientes en las redes seguramente va a haber una edición mucho más exitosa me encanta a ver cuántos santuarios apoyaron apoyamos esta vez a 4 santuarios Granquitas de Yache Santuario Eli Santuario Goyo y Huerta Vida Digna se hicieron para arriba muy padres todos los expositores sonaron cosas para nuestro lado se armó muy padre la mente y también muchos expositores tuvieron su andado ¡cantan! para los animales estos ya saben van a comenzar por el amor a los animales y por que empujan este movimiento esta ética que se lleve más allá que la gente se acerque al veganismo de una forma amigable amena buena onda que fue nuestro slogan y pues los esperamos en la siguiente edición muchas gracias a todos y así es como nos vamos ya del festival estuvo increíble neta si hay otra edición vengan la verdad sí estuvo preciosísima o sea que ahorita tristísima de que ya nos tenemos sí así porque no dura toda la vida esto oigan como vieron ya se escucha rida porque mi vecino tiene fiesta y por eso me vine acá abajo de mi casa para que no se escuchara tanto pero ya se empiece a escuchar más y ya sabes bebé no olvides decir sin carne por favor suscríbete activa la campanita de notificaciones ve el siguiente video miren aquí les estoy enseñando un poco de mi casa les quiero mucho bebé y no olviden decir sin carne por favor besitos muah muah que no olviden de no olviden